SETA Soy yo Ready, steady, go A bailar, a bailar Soy amigo Tenebol Que, 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 que Oh, 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 oh El que lo sabe dice Pérenate, 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 pérenate Pérenate, pérenate, pérenate esta noche Súbete a mi coche, lávate la cara Te despegaste el sábado y también búrgalo Le diga a tu marido, yo solo quiero Sexo y no con el contigo Súbete, 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 a mi mi locura Noche de trampa, noche de travesura Pérenate fuerte de mi cintura Todo el mundo lo canta con la mano Arriba y dice Escápate Y vamos a jugarnos Y antes que Y antes que salga el sol Escápate Contigo Y vente contigo Y vamos a jugarnos Y antes que salga el sol ¿Quieren seguir de fiesta? San Bernardo está de fiesta Sí Lo canta conmigo y le dice Hoy voy a beber Y sé Y sé Y te llamaré Y después Y para hacerte mía mujer Y es que no sé por qué Y cuando toco pienso no sé Porque quiero comer, porque quiero comer Y ahora sí Y ahora sí, a bailar Y a todos, a todos Tienen gol Tienen gol Tienen gol Tienen gol Y ahora sí Y ahora sí Te llamaré